Hola gente bonita, ¿cómo están? Por si hay alguien nuevo por aquí, yo soy Bren y en este canal pueden encontrar videos de minimalismo, organización, estilo de vida, algunas pláticas y algunos blogs. Pero el tema del video de hoy es el minimalismo, solo que no vamos a hablar, vamos a hacer un examen. Este video es similar a uno que hice hace mucho tiempo de las reglas del minimalismo. Por si no lo han visto, les dejo el link en la descripción. Y son videos muy diferentes en cuanto a contenido, pero la parte que es similar es que no tienen validez alguna, no hay ninguna institución minimalista detrás de todo esto y su propósito es meramente entretenimiento. Dicho esto, quien quiera saber qué tan minimalista es, lo único que necesita es tomar papel o lápiz o el celular para anotar. Van a ser 11 preguntas, 10 preguntas más el bono, son 11 y son de opción múltiple. Entonces tienen que ir anotando la letra que elijan en cada pregunta para que al final puedan sacar su puntuación total. ¿Ok? Empezamos. Número 1. Puedes cargar todos tus zapatos con las manos, no brazos. A. Sí. B. Casi todos. C. El 50%. O D. Ni de chiste. 2. ¿Te han comentado que parece que entraron a robar y te vaciaron tu casa? A. Sí. Siempre me dicen eso o que parece que me acabo de mudar. B. No, pero sí se ve algo vacía mi casa. C. No. Mi casa se ve perfectamente normal. Y D. No. Me han comentado que parece que entraron a robar, pero por el desastre que hay y no por lo vacía. 3. ¿Qué tan fácil es esconder bien una pelota pequeña en tu casa? A. Sí se puede esconder, pero por más escondida, se encuentra muy fácil. B. Se necesita ingenio, pero sí se puede esconder muy bien. C. Muy fácil. Hay muchos escondites. O. D. No la encontrarían nunca. 4. Cerrando los ojos, ¿puedes mencionar o enlistar todas las cosas que estén a la vista en tu sala? A. Claro que sí. Hay muy pocas cosas. B. Sí. Me tardo, pero estoy segura que no se me va nada. C. No. Empezando por el mueble que tiene mil películas y libros y cosas así. O. D. No. Yo creo que ni con los ojos abiertos. 5. Cada cuánto tienes un día muy desorganizado que sientes que todo se te olvida y las actividades se acumulan. A. Nunca de los nuncas. B. Un día a la quincena como máximo. C. Cuatro días por semana aproximadamente. D. Diario. Así es mi vida. 6. Si tienes 10 minutos para empacar de emergencia para un viaje de 3 semanas en una mochila, tú. A. Largo en 3 minutos y hasta me sobra tiempo y espacio. B. Un poco justo de tiempo y espacio, pero creo que llevaría todo lo necesario. C. Agarro todo lo que veo primero y sufro durante todo el viaje. O. D. Mejor me llevo dinero y aprovecho para irme de compras, compro mucha ropa y una maleta. 7. Si cocinas una comida de 3 tiempos para 2 personas en la cocina de tu casa, tú. A. No es posible cocinar eso. No tengo equipo ni utensilios suficientes. B. Tendría que lavar como mínimo 2 veces cada utensilio para poder cocinar todo eso. C. Uso todo lo que tengo y quedo justa. O. D. Uso lo necesario y hasta me sobra para cocinar sin tener que volver a lavar. 8. Cuando te acerca Navidad y es época de regalos y de intercambios, tú. A. Aprovechas para pedir lo que te hace falta desde la Navidad pasada. B. No necesitas nada, pero tratas de pensar qué regalo puedes pedir. C. Excelente, tengo una gran lista de todo lo que quiero de regalo. O. D. Te das cuenta que todavía tienes regalos nuevos de la Navidad pasada. 9. ¿Qué pasa si te vas a maquillar y repentinamente desaparecen al azar 4 productos de tu kit de maquillaje? A. No pasa nada porque no me maquillo. B. Cuatro productos, pues me quedo sin nada. C. No pasa nada, uso otros que tengo por ahí. D. La verdad, ni cuenta me daría. 10. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a todos los cajones que hay en tu casa? A. Casi todos mis cajones están vacíos. B. Muy orgullosa de mis cajones. Reflejan orden y organización. C. Creo que mis cajones están muy desorganizados y tienen de todo un poco. D. No sé qué tanto hay en mis cajones y la verdad me da miedo abrirlos. 11. ¿Qué tan probable es que encuentres comida caduca, comida echada a perder, en tu casa? A. No es nada probable. B. Es poco probable. Puede que haya dos o tres cosas como máximo. C. Muy probable. Siempre se me echa a perder la comida. D. Es cosa seguro. Incluso puede que haya vida por ahí escondida. D. Ok. Esas fueron todas las preguntas y ahora viene esta parte que son los resultados. Idealmente tendrían que tener 11 letras escritas porque fueron 11 preguntas. Entonces cada letra A equivale a 0 puntos, cada letra B equivale a 2 puntos, cada letra C a 4 y cada letra D a 6 puntos. Entonces hay que sumar todas estas cantidades y obtener la puntuación final. D. Ahora sí, los resultados. Quienes hayan tenido de 0 a 16 puntos quedaron en super minimalista. De 18 a 32, normal. De 34 a 48 puntos con tendencia a acumular. Y de 50 puntos o más, super acumulador. Acumulador, super minimalista. Vete a comprar algo, por favor. No, no es cierto. El minimalismo es lo tuyo. Bien hecho. Normal, ni minimalista ni acumulador. Estás en un punto muy balanceado, muy bien por ti. Con tendencia a acumular. Estás teniendo conductas acumuladoras. Es tiempo de organizar, depurar y minimizar. Super acumulador. Lo tuyo, lo tuyo no es el minimalismo. Es acumular. Pero, por si algún día te interesa, tengo varios videos sobre este tema. Eso fue todo de este video. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido y que hayan contestado con honestidad. Y déjenme en los comentarios cuánto sacaron. ¿Cuál es su puntuación total? Para darme una idea de cómo andan. Y yo les voy a dejar en la descripción mis resultados de todas las preguntas y la puntuación total. Y les recuerdo a los que no lo han hecho, que se suscriban, le den like, activen la campanita, todas esas cosas. Un abrazo a toda mi gente bonita y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 y